Es posible, porque es posible, es una panorámica del trabajo que el Rax Media Collective ha venido haciendo en las últimas dos décadas ya de su existencia, que pone acento en plantear a nivel de hacer una exhibición el tipo de intervención intelectual, estética y política que representa su trabajo. Ante un grupo cuya práctica cotidiana es pensar y hacer pensar, registrar, archivar y atravesar las cosas de un momento de reflexión de inteligencia, el problema que la exposición planteaba era cómo no cerrar la presentación de la obra sobre una serie de objetos, sino acompañar el trabajo de este trío de artistas de Delhi de una situación. Y lo que nos planteamos hacer fue, en realidad, escoger algunas de las obras más representativas de sus intervenciones en exhibiciones colectivas, en bienales, a lo largo del tiempo, y tratar de que éstas se articularan en un transcurso que sí tiene algunos elementos de pauta común, la reflexión sobre el tiempo, el trabajo, la producción, la discusión del modo en que opera la subjetividad contemporánea, el sacar cuentas sobre el legado político del siglo XX y particularmente del proyecto de emancipación revolucionaria, etcétera, pero tratando de generar una secuencia que en cada lugar donde se ha recreado la exposición planteara el que estas obras participaran de una especie de narrativa. De una manera un poco casual, eso llevó al hecho de escoger tanto obras físicas como obras que tienen una operación eléctrica y luminosa, con una cierta cantidad de obras que han sido transformadas y adaptadas para funcionar como piezas en cierta manera autónomas, y reducir el número de films, que es una de las maneras más frecuentes de intervención del RACS, a uno muy demostrativo que es la acumulación del capital. Y dentro de ese argumento hay ciertas piezas que tienen en la exposición la función de servir como entrada e invitación, otras que aparecen de una manera muy concreta en un punto, digamos, intermedio, que establecen una interacción con el público y otras que están planteadas en buena medida para generar un momento de interacción. Por un lado, el que tres organizaciones como el Museo Universitario de Arte contemporáneo en la Ciudad de México, el Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles, Madrid, o PROA en La Boca en Buenos Aires, una Fuerzas, tiene que ver con la tarea que implica hacernos cargo de las posibilidades de la globalización y no únicamente colocarnos en la posición de víctimas y usuarias pasivas de sus consecuencias. Lo que nos proponemos con hacer estas exposiciones es, por un lado, ciertamente, aunar esfuerzos, lo cual también posibilita en una cierta medida economizar, pero ofrecer a nuestros públicos una experiencia que genere una trayectoria compartida, que haga que el referente de un cierto momento artístico en estas distintas latitudes quede cruzado por un espíritu similar, un momento de contemporaneidad, de sincronía. Gracias por ver el video.